Solo hay una cosa peor, a que tus baterías programadas suenen mal, y es que suenen con cero interés. No recibes nunca piropos en las mezclas que haces de que bien suena la batería. Es un instrumento complicado, y hasta que yo empecé a recibir piropos por el sonido de mis baterías, pasaron muchos años. Bueno, en este vídeo lo que quiero hacer es contarte algunos trucos que estoy seguro que te van a encantar, son unos procesos muy interesantes, y creo que de verdad, oye, con 3-4 detalles, vamos a poder elevar, llevar, estas baterías programadas al siguiente nivel. La realidad aquí en el estudio es que en el 98% de los casos, y me consta que en más estudios, todos los de mis compañeros he hablado con ellos y funciona así, es que el 98% de las veces trabajamos con estas baterías programadas, MIDI. Por cualquier vía, en mi caso, para revisiones de mezcla, para pistas que voy a mezclar, para mezclas que voy a realizar un mastering, o cuando venimos aquí, hacemos una producción, lo hacemos así. Entonces, ¿qué escucho yo? ¿Cuáles son esos problemas? El primero es falta de cohesión. Suenan los elementos completamente desconectados unos de otros de todo el kit. ¿Qué más escucho? Falta de dinámica. Una mala programación es lo que te va a dar. Una batería completamente sin dinámica. Da igual que sea el verso, que sea el estribillo, todo igual. Desde que empieza hasta que acaba. Pero sobre todo, ¿qué escucho ya en lo que es el proceso de mezcla? Falta de naturalidad. No rindáis en la primera jugada del partido. No, es que como no es real, pues no. Pueden sonar reales, naturales, por supuesto que sí. Y ahora vamos a pasar al PC porque te quiero enseñar cómo suena una batería bien programada y con una buena librería para que veas que, oye, puede sonar orgánico, natural, real. Vamos allá. Y ahora te voy a enseñar cómo suena procesada y bien mezclada, ¿no? Espera. No habrá nadie viendo este vídeo que diga, joe, si eso ya suena mejor que todas mis baterías. Vamos a ver. Si tu batería ya mezclada suena mejor que esto, tenemos un problema. Es decir, si tú y yo vamos a un campeonato, ¿de quién mezcla mejor la batería? Venga, chicos. Y yo te gano sin participar. Evidentemente, te tienes que dar cuenta que tienes un problema en la librería de sonido. Puede que no sea un buen sonido. O en la programación. Por supuesto, puede ser en la mezcla. Pero si estamos hablando de que ya esta te suena mejor, pues evidentemente descartamos que el problema lo tengas ya en la mezcla, sino que siempre suele estar un poquito más en la raíz. Vale, vamos a escuchar un poco más cómo suena esto. Y ahora sí te enseño cómo suena mezclada. Y ahora con una mezcla intentando buscar contundencia, potencia y algo un poco más excitante. Y volvemos otra vez a lo inicial. Es simplemente darle carácter para generar interés. Ahí están todos los movimientos, ¿ok? Y ahora quiero compartir contigo las claves para, oye, que no tengamos esos problemas de cohesión, que nos siga sonando real, ¿no? Que, bueno, tengamos interés por ese carácter. Y creo que una gran parte del partido se juega en el canal auxiliar, en el procesamiento en paralelo. Estoy hablando de cosas como la saturación y la compresión. Creo que eso nos va a aportar de forma paralela al canal de la batería algo que de verdad va a llevar ese sonido, pues a un sonido mucho más interesante. Pero vamos a hacer un alto en el camino porque hoy es un día especial. Hoy se anuncia una nueva masterclass, en concreto la de cómo mezclar baterías MIDI. Si estás buscando contundencia, solidez, un sonido más profesional, nuevas técnicas de mezcla, pues esta masterclass dura una hora y cuarenta minutos aproximadamente. Y es una masterclass un poco diferente porque me va a saber, o sea, va a ser como si estuvieses aquí conmigo a ser testigo de todo porque me voy a enfrentar a ella desde cero, sin nada preestablecido, por lo que sacaré plugins, no me funcionarán, los quito, sacaré otras cosas, pruebo por aquí, pruebo por allá, aparece un problema de fase, cómo lo detecto, cómo lo soluciono, todo con plugins. Entonces creo que va a ser muy interesante. Siempre digo que es una muy buena idea siempre estar invirtiendo en formación y una buena batería puede ser el factor diferencial entre una mezcla muy amaterno, muy casera o una mezcla verdaderamente profesional. Así que si os interesa, te la dejo por aquí arriba y también en los enlaces en la caja de la descripción. Continuamos. Y ahora sí, vamos con los procesos que tengo en este canal auxiliar. Lo primero es decirte que no es un canal auxiliar donde envío toda la batería, estoy enviando solo bombo, caja y los timbales. Lo primero que tengo es una Reverb. En este caso es una de la casa IZOTOPE, se llama Aurora y es una Reverb especial porque tiene un movimiento dinámico para que no se te enmascare, que no se te colapsen las frecuencias. Entonces la quería probar. Recuerda que lo importante no es el medio, es el fin y es así como suena el canal auxiliar. Y activando el plugin. Bueno, tenemos una Room, no es excesivamente grande, pero es que esta Reverb está aquí en un sitio estratégico, justo antes del compresor, que es el siguiente paso. Bueno, aquí tengo este 1176 con el modo todos los botones activados. Esto lo que va a hacer es una compresión agresiva, gran saturación armónica y sobre todo en este modo, el Release funciona de una forma especial, un poco extraña. No funciona como siempre, sino que parece que tiene un extra de bombeo, latido y eso me encanta para estos canales en paralelo, también para las Rooms. Y vamos a ver cómo suena. Siguiente plugin. Bueno, aquí tengo dos, pero solo estoy utilizando uno. ¿Por qué? Porque en realidad estoy utilizando un saturador, pero en este caso estoy utilizando Improve. Solo que para todas aquellas personas que no tienen Improve, pues he intentado hacer lo mismo con Decapitator. Pero muy orgulloso. Tengo que decir que en este caso, por lo menos en este, Improve está haciendo que Decapitator suene finito y más débil. Te voy a enseñar cómo suena con Improve. y ahora Decapitator. Me da una caja un poquito más ancha Improve, así que es el que se queda por aquí. Recuerda que Improve es el plugin de Studio Durango, así que también te lo dejo por aquí en la parte de arriba por si te lo quieres descargar. Si esto no es carácter, si esto no es interesante, yo ya no sé lo que es. Bien, una vez que tengo este sonido, tengo un ecualizador, pero ya este movimiento no entra dentro de lo que es el diseño sonoro que te estaba explicando con los otros plugins, sino que esto ya es cuando empiezo a toquetearlo en el contexto. Es decir, sumo la pista y digo, bueno, aquí falta, nos sobran algunas cosas. Así que vamos a escuchar toda la batería y activaré ese canal y después vamos con el ecualizador. Vamos a activar el ecualizador. Y al final del todo lo que tengo es un plugin para quitar un poquito el ruido. Hemos saturado la señal muchísimo. El 1176 también está metiendo ruido, así que pues al final del todo activamos esto y te voy a dejar escucharlo sin y con, porque al final es un ruido que a mí no me disgusta y cuando está en la mezcla incluso creo que es parte del grano de la canción. Pero bueno, lo quito. Sobre todo aparece cuando tenemos Improve, Decapitator a la vez, pero creo que al quitar uno de ellos se va bastante. Bueno, algo sí que tenemos. ¿Y ahora de qué se trata? Pues oye, de sumar esta señal a la señal que teníamos. Echamos el canal auxiliar hacia abajo, escuchamos la batería y lo vamos subiendo al gusto hasta que tenga, oye, pues un poquito ese crujido y sobre todo esos armónicos. A mí sí que me gusta que en la caja suene ese segundo, tercer armónico, ese cu, cu, que durante un montón de años yo iba con el ecualizador, lo pescaba y lo cortaba y decía, te cacé, fuera. Y luego son armónicos que cortan un montón en la mezcla y que se agradecen muchísimo. Ahí creo que está en un punto perfecto. Igual es hasta un poco excesivo si lo escuchamos así en solo, luego después en una mezcla, igual queremos un poquito más, lo voy a ir activando y desactivando para que puedas escucharlo con mayor claridad. He hecho un loop así más pequeñito para que, oye, no haya ningún cambio. Ahora te quiero dejar escuchar un poco desde donde partíamos, ¿no? Que era desde aquí, que es la batería en crudo. Ahí ya sí que sí, si quieres ver todo el proceso, te recomiendo la nueva masterclass de cómo mezclar baterías MIDI. Voy a compartir un truquito extra solo para aquellas personas que habéis dado a like. Así que, por favor, todos aquellos que no le hayáis dado, tenéis que ir saliendo, ¿vale? Bueno, volvemos al tema ese del armónico que hay en la caja, ¿no? Que a veces, pues bueno, la caja te puede sonar un poco muerta, matada, seca. Y es ahí cuando creo una pista auxiliar, que estás viendo aquí en morado otra vez, y añado algún sample con un extra de aro, con un extra de ring, ¿no? Y es así como está sonando esta caja. Y aquí tengo algunos samples. Utilizo Trigger 2, y es una mezcla de dos samples, que es este. Mucho aro, una afinación más aguda. Y este un sonido más metálico. Y lo voy mezclando al gusto. Y en contexto, con toda la batería, incluso el canal en paralelo que ya os he explicado antes. Y estos armónicos me encantan, porque igual le estás haciendo la mezcla solo con la caja y dices ¡Qué poco, ¿no? O me he pasado. Activas toda la batería y dices ¡Me he quedado corto! Y le das más. Activas toda la mezcla y dices ¡Me he quedado corto! Porque es una técnica muy buena para sacar un poco la caja, ¿no? Por toda la mezcla. Entonces, pues bueno, este truquito extra por aquí para solo aquellas personas que han dejado el like. Pues nada, yo me voy a despedir. Me voy a quedar por aquí. Ya sabes que tienes esa masterclass. Creo que ha quedado fantástica. Vas a ver todo este proceso de principio hasta el fin. Y bueno, te voy a dejar dos vídeos en relación para estos temas que creo que es muy interesante. Uno aquí en la parte de arriba y otro un poquito más abajo. Y nada, muchas gracias por haber estado esta vez aquí conmigo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!